Con lo que la reman loco para tocar, han querido organizar festivales, siempre están haciendo fechas, nada, un premio. Sí, sí, la verdad que sí, y siempre apostando, apostando como bien decís vos, y queriendo hacer festivales a pulmón, sin pedirle nada a nadie, nada más que el espacio para poder autogestionar y gestionar estas cosas, para poder compartir con todas las amistades y los compañeros músicos y artistas de acá de Bahía Blanca, y de la región. Después de tantos años me imagino que ustedes en este momento ya están cosechando el hecho de decir, bueno, cuando arrancamos queríamos tener nuestra propia personalidad, nuestros propios temas, la siguieron sosteniendo la idea y hoy en día Arrapiezo tiene su singularidad, tiene su particularidad, tiene sus canciones. Me imagino que eso nos pone orgulloso. Piel de pollo. Piel de gallina. Sí, sí, porque es eso, ¿viste? Uno arranca y va creciendo y va formándose y va buscando una identidad también, en su propia búsqueda, dentro de la música también, en lo personal de cada uno, y después eso se palasma en cada tema, en cada canción, en cada charla con nosotros mismos. Y hemos logrado como en las parejas, el hecho de los años que le va llevando, y llega un momento en el cual todo se va moldando y encaja perfectamente. Y si me escuchás de este fondo de batería, pum, pam, ansiedad, ¿no? Ya quiero subir. Vamos todavía, éxito. Ya quiero subir. Muchísimas gracias y gracias por siempre estar, porque siempre has estado apoyándonos y dándonos espacios y lugar para que la gente que no nos conoce, nos conociera. Y en el transcurso de estos 13 años con Arrapiezo y con Girones, cuando estuve con Girones, también hace más de 20 años y siempre has estado dándonos una mano. Para la conecta, para Pedrito, ¿te acordás? Para Pedro, sacando notas re grandes en el diario, en su momento, tener una hoja en el diario y una plana, nosotros era un montón, era un montón. Así que agradecido eternamente a ellos. Vamos un montón, gracias. Gracias a vos.